La Administración Municipal en conjunto con las TIC se unieron a la conmemoración del Bicentenario Colombiano de la Institución Educativa Técnico Occidente. En conmemoración del Bicentenario Colombiano realizado en la Institución Educativa Técnico Occidente, se contó con la participación de la Oficina de las TIC, quienes con su aporte tecnológico realizaron un video en honor a esta fecha. Desde la Administración Municipal en conjunto con la Oficina de las TIC y el Departamento de las Tecnologías y las Comunicaciones, nosotros estamos prestando todo el aporte tecnológico para que se lleven a cabo eventos como estos que resaltan la nacionalidad y despiertan en los niños ese sentido de pertenencia. Nosotros conocemos nuestras raíces y somos orgullosos de donde venimos, podemos ser mejores colombianos y mejores personas a futuro. Por su parte, el funcionario dio a conocer sobre el trabajo desarrollado desde el Punto Vive Digital, ubicado en ese plantel educativo. Ya llevamos más de seis años prestando servicios tecnológicos y rompiendo la brecha tecnológica que hay entre la comunidad, no solamente con las jóvenes asistentes a este colegio, sino con toda la comunidad. En la comunidad, anualmente, más de 6.400 personas son impactadas a través de cursos, a través de capacitaciones en el área tecnológica y tenemos instalaciones en los diferentes puntos de la ciudad. Pues ha sido un provecho máximo, muchos han mejorado su calidad de vida, han mejorado su empleo, han logrado tener ascensos, han podido comunicarse con familiares que tal vez se les había sido imposible porque a nivel nacional tenemos un alfabetismo digital demasiado grande y eso ha provocado que tengamos un poco de atraso en diferentes áreas. Pero ahora, con estos proyectos vinculados con la administración local, hemos logrado romper esa brecha y llegar a más comunidades.